Bienvenidos a este segundo programa del Cornetín de Gondor. Hoy estamos aquí con nuestro habitual colaborador que es Aarón. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches. Da igual, cuando nos escuchéis, serán buen día. Y vamos a empezar hoy, vamos a tratar un tema coincidiendo con el Día de Todos los Santos, Halloween. Halloween. Vamos a tratar el tema del terror. El terror concretando un poco en el terror japonés y aprovechando que en el salón del manga va a venir Junji Ito a firmar por parte de DCC, me imagino. ¿Te va a ir quién? ¿Quién? Junji Ito, ¿no me conoces? Va el programa de él hoy. ¡Uy, madre mía! Y no me lo he preparado. Pues aprovechando, vamos a hacer un especial de Halloween de... ¡Terror japonés! ¡Bum! Vaya, qué música nos has puesto, Javi. Terrorífica. Ya te digo. Bueno, vamos a empezar del terror. Realmente somos muchos los que nos gusta el terror y las películas, los libros tienen que tocar algo interno de la memoria ancestral que tenemos, no que nos asusta. Lo que pasa es que realmente nos gusta ver el terror pero no pasarlo, ¿no? Está claro, está claro. Es mejor ver como a alguien le comen la pierna a que te la coman a ti. Entonces, hay varios tipos de terror. Ahora mismo, bueno, primero podemos hablar, por ejemplo, de cine, que es donde sí que hay esta dualidad, ¿no? De manera... Las dos vertientes de conocer, de mostrarnos el terror. Que una es la que van un poco a asesinos, a asesinos fáciles, utilizan la música, los cambios de plano... Lo que os gusta ver, esto del slasher, ¿eh? Es un montón de jóvenes muriendo que, en cierta manera, te preparan para lo que va a suceder. Porque muchas veces que la música va aumentando la tensión, la tensión, la tensión, hasta que llega el susto. Este miedo, yo no sé qué opinas tú, Barón. A mí este miedo realmente me parece que es el que tiene una caducidad más... No, no, hombre. Es un terror muy divertido. O sea, nos ha hablado grandes películas y grandes momentos en el mundo del cine, sobre todo en el cine de serie B. Y sí, sí que es verdad que no va más allá del susto. Y además, si lo vuelves a ver y dices, sé que viene ahí. Claro, a eso es lo que iba, ¿no? Que el tema de poder ver otra vez la película te corta un poco el rollo porque ya no te impacta como la primera vez. Te puedes ver Show y la primera vez quedas muy impactado. La segunda vez ya te da un poco más igual. O incluso el proyecto de la bruja de Blair o cualquier slasher, screen, cualquier cosa de estas. Que bueno, que al final es lo que dices tú. Acaba derivando en el humor, ¿no? La primera parte siempre es de miedo, luego acaba derivando en el humor. O empieza siendo ya de miedo. Sarnado. De humor, dicen. Entonces, la otra vertiente es el crear una atmósfera. Crear una tensión realmente durante la película. No tienes ningún tipo de susto. No hay... La música te acompaña pero no te genera el susto. No tienes el portazo que por otra parte es normal que te asustes. O sea, eso va dentro de nuestra manera de defendernos, ¿no? Del entorno. Si escuchamos un grito, un susto de repentino, pues es normal que tu cuerpo... Se sobresalte. Se sobresalte. Entonces, en este tipo de películas, por ejemplo, a día de hoy sí se hacen, pero yo creo que es menos, ¿no? Sí, incluso lo puedes ver también, por ejemplo, en cine un poco más independiente. Esto me viene ahora mismo a la mente. La película de It Follows, que creo que es del año pasado. Que es eso, es una historia que te van contando los detalles poco a poco y que la historia no se desarrolla por susto, sino de crear un ambiente opresivo. De decir, en It Follows, spoiler, te va persiguiendo algo. No sabes qué es. Ni siquiera eres consciente a lo largo de la película realmente que es lo que te persigue. Pero poco a poco, con la música sobre todo, que es muy machacona y con la actitud de los personajes que te acompañan, pues sí que se ve que se genera esa tensión. Y es un terror mucho más, digamos, podríamos decir más interior, que te afecta un poquito más a ti que al hecho de ver a un señor que está cortando y sajando a todo el mundo. Claro, también tenemos otra película más o menos nueva, yo creo que fue del 2014 o 2015, que es La Bruja, que es un poco igual. Te crea una atmósfera, una familia, en pleno siglo XIX se muda a una casa donde van a subsistir ellos solos. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Nunca está tratado ese tema. Nunca nadie se va a un sitio que esté lleno de gente y que no haya nadie que haya muerto antes ni nada. Y esa historia realmente mantiene la tensión, o sea, hablan de una bruja, pero realmente la tensión es entre la familia, el bosque... Y luego, por armas antiguas, tenemos otros clásicos como El resplandor de Stanley Kubrick. Vaya, ya tuvo que salir Kubrick. Hombre, me vas a decir que no es una buena muestra de este tipo de terror. No, no, solo digo que en cada conversación tiene que salir Kubrick. Pareces Stephen King con Stanley Kubrick, con esta película, de verdad. Y luego otra, para que no sea Stanley Kubrick, tenemos... ¿Cómo se llama el bebé? Rosemary, ¿cómo se llamó aquí? La semilla del mal. La semilla del diablo, la semilla del diablo, perdona. Vaya cambio. Que aquí, pues en España, ya sabes que no te dejamos lugar a la imaginación de que puede ir esa película. Igual que hace poco vimos en el cine The Conjuring 2, la segunda parte de The Conjuring, que aquí es El expediente Warren. Da igual, le pongo el nombre. Para unificar todas las películas de The Conjuring. Que bueno, que en todo este tipo de películas lo que se basa es en la tensión que crea alrededor de una situación o un lugar o algo así. Ya metiéndonos un poco en el tema de Japón es un poco este tipo de terror. Aunque también puedes encontrar slasers en este tipo de historias, sí que tienen un poco más al rollo de presentarte una situación e ir creándote ese mal rollo a lo largo de la historia. Siempre tiran un poco también de sus tradiciones, de sus creencias, hay mucho fantasma. Sí, hay fantasmas paraguas que no sé qué utilidad tienen. Realmente toda la vida de los japoneses está muy centrada en estas tradiciones. En los colegios siempre se habla que hay, en los institutos, siete fantasmas, siete lugares... Sí, digamos los siete secretos. Claro, siete secretos que cada uno tiene un fantasma. Están las hanakos que son fantasmas en los cuartos de baño. Siempre hay un pozo, siempre he jugado mucho con el tema de los fantasmas y de ese tipo de... Los fantasmas y no solo eso, también las maldiciones, que eso les pone los pelos de punta a todos los japoneses. Maldiciones, que bueno, aquí ya si quieres podemos hablar un poco de películas, de mangas, si quieres vamos hablando un poco de todo... A colación de la maldición, ¿no? A colación de la maldición. Suena una película tal vez. A ver si caigo como se llama, pues es la maldición. Vaya. Es una película que todo el mundo debería conocer y si no la conocéis ya estáis yendo... Iba a decir al videoclub, pero ¿en qué siglo vivo? Maldita sea. Pues ya podréis ir a verla. Es una película que trata sobre eso, sobre ese tipo de situaciones, que para los japoneses debe ser muy común, es que en un sitio en el que ocurre una acción horrible, un asesinato o algo terrible, se queda una mácula, una mancha. Y eso provoca que en el futuro una especie de ser vengativo, que en realidad lo conglomeran en simplemente una maldición, aunque parece más bien un espíritu hijoputa, pues se ensaña con las personas que viven en ese sitio. O que incluso, joder, tenemos el ejemplo de llamada perdida, que es una llamada de teléfono que se perpetúa de un teléfono a otro. O sea, ya no es ni siquiera un lugar, es rizar el rizo. No estás seguro ni siquiera con tu maldito móvil. O tenemos también otra película que también fue un poco... Bueno, que nos llegó más a esta parte de Occidente, ¿no? Sí, la muy famosa. Que si no estás metido un poco en el terror japonés, pues la verdad que no te llega ni la mitad de las películas. Pero tenemos The Ring, que tuvo también su versión americana. Y bueno, la verdad que es la misma película, la misma historia y dos maneras de contarlo muy distintas. Sí, la versión norteamericana es más dada al susto y al... Claro, y para mi gusto, también es por cierto que a lo mejor aquí me crucifican, pero me parece más llevadera, sobre todo porque el ritmo japonés en cine es muy lento. ¡Gracias! Es muy lento. ¡Gracias! ¡Alguien que lo dice! A ver, no quiero menospreciar a los japoneses, pero es verdad, haces las películas un peli lentas. Que a lo mejor estamos nosotros acostumbrados al cine americano, no digo que no, y tenemos que tener en 30 segundos 25 planos distintos, pero tener una cara horrorizada con un gesto de terror desencajándose la mandíbula durante 20 segundos, pues a nosotros nos resulta un poco chocante, ¿no? Nos hace un poco la película pesada o... O lleva al lado contrario, que es el lado del humor. ¡Mira qué cara ha puesto ese tío tonto! Efectivamente, entonces lo que puede pasar al final es que consigas el efecto contrario. Luego, también literatura hay, pero yo la verdad que no la tengo muy controlada, la literatura japonesa. Vaya, somos todos unos iletrados. Yo tampoco. Así que saltamos al siguiente campo. Por ejemplo, los videojuegos, sí que hay marcas o compañías japonesas que han hecho... Juegos de terror, y que todos conocéis, maldita sea, como es Resident Evil. Todo el mundo conoce la saga Resident Evil, pero quizá nos hemos olvidado del Resident Evil de los inicios, que si quieres verlo así, también un poco mamaba de las películas de terror norteamericanas. Es un intento japonés de acercarse a ese terror occidental, pero también introduciendo muchos de los iconos o de los tipos de situaciones que tiene el terror japonés. Luego ya me podéis decir que los siguientes Biohazard o Resident Evil son juegos de acción. Pues sí, que los zombies tengan armas y te disparen, pues no me parece mucho de terror. Ahora tenemos que ver, a ver, este nuevo Resident Evil, el 7, que parece ser que quieren volver a... ¿De qué me hablas? ¿De PT? ¿Del nuevo PT? Ah, perdón, perdón. No, claro, estoy hablando de que básicamente lo que nos han mostrado del Resident Evil nuevo que están haciendo es volver a hacer la demo del PT o del Silent Hill, como lo quieran decir, porque es lo mismo, son pasillos y es intentar huir de algo. Bueno, son opiniones. Sí, pero bueno, digamos que vuelve un poco, aunque sí que copien la idea de otro juego o la plagien o como quieran, o se inspiren, sí que es cierto que intenta... Con Gima denuncia. Intenta volver a los orígenes, que es un poco más el terror, al menos la demo que a día de hoy se ha mostrado. Tienes una casa, está todo raro, tienes algún susto... Sí, y si te fijas también es, de nuevo, un vuelco al terror occidental, puesto que en uno de los trailers podemos ver cómo una familia hace que el protagonista intente comer entrañas, o sea, es vuelta al canibalismo, como ese tipo de terror que hacen mucho de Slashers, o de Chainsaw of Texas, ese tipo de terror, es otra vez los japoneses intentando mamar de ese tipo de terror. Otro videojuego que, bueno, ya lo has comentado, que también es muy icónico japonés de terror, es el Silent Hill. Sí, ese sí que ha mantenido un poco su esencia de juego de terror. Incluso, aunque no era muy bueno, por ejemplo, la parte en la que había uno de los juegos que ocurría en una habitación, pero sí que es ese rollo de terror psicológico japonés, en el cual, pues, la propia ambientación es la que te está dando mal rollo. No solo los sustos que te puedas encontrar. Bueno, en Silent Hill, ¿qué terror puedes encontrar? Que es, de repente, encontrarte en un mundo de cenizas, o un señor con una cabeza de cono persiguiéndote por toda la pantalla. O enfermeras un poco trastornadas. Bueno, eso es un poco un fetiche japonés, también, te digo. Luego también podemos encontrar un juego también así, que a lo mejor aquí en Occidente no tiene tanto éxito, que son la saga de Project Zero, o allí es Fatal Frame, que es, básicamente, hacerle fotos a los fantasmas. La historia original, bueno, original, hasta donde yo recuerdo, era que tú ibas a, eras la hermana de un personaje que había ido a hacer una especie de sortismo o algo, a una mansión japonesa en mitad del bosque, de una montaña, y tu manera de defenderte de las apariciones de fantasmas, de ahí sí que jugaban con el susto, pero también la ambientación era opresiva. Era, la manera de defenderte era utilizando una cámara de fotos mágica. Entonces era lo que te protegía, hacías fotos a los fantasmas, y con eso le robabas parte de su fuerza, y así no te atacaban. Pero sí que utilizaba mucho el folclore japonés, de espíritus, casi todos los espíritus iban kimono, claro, que voy a decir. Pero sí que era ese rollo de, la ambientación era, siempre era de noche en esa casa, y había una especie de neblina, y ibas descubriendo la historia a través de grabaciones, que te iban contando un poco, sin darte todos los datos, pero sí que mostrándote un poco ese tipo de historia. Y ya para terminar un poco, y si no queremos hablar mucho de Gore, como pasaba con Course Card Party, que era un juego de rol de esos de, pues sobrevive, un survival horror que llamamos ahora, sobrevivió como puedas a toda la casquería que ocurre a tu alrededor, pues teníamos Forbidden Siren, que salió en Playstation 2, que era una historia que además, se repite, parece mucho, es un patrón, en las historias de terror psicológico, sobre todo en Lovecraft, que es una población aislada, en la que ocurre un suceso, ocurren cosas extrañas, aparentemente es un lugar normal, pero existe una especie de maldición, una especie de obsesión entre todos los lugareños, que es lo que va acompañando la historia, y que es lo que tienes que ir descubriendo, y aparte, que es lo que a ti te atrae en esa historia, y que empieza a darte mal rollo cuando empiezas a descubrir qué pasa. Pues yo creo que con los videojuegos, si quieres pasamos al tema manga. Qué bien poder decidir yo. Autores de manga de terror, hay bastantes, la verdad que, aunque no es un género que en España se haya publicado mucho, sí que tenemos bastantes muestras. Qué bien, vamos a hablar de Death Note. Death Note es muy terrorífica, la verdad que... Terriblemente buena. Está un poco ahí, en ese campo, pero claro, yo lo... Hay veces que sí que la ponen como que es de terror, pero yo la veo que es más como un thriller psicológico, una tensión más policial que de terror, puramente dicho. Ahora realmente en publicación tenemos a Yanahiro, de Kenzo Hanazawa, que bueno, la verdad que a mí me gusta, porque va de zombies, antes de nada va de zombies, ahí... Bueno, zombies. Serán zombies japonés. Estos zombies que te piden permiso para comerte. Claro, yo ahí es a lo que voy, porque sí que es cierto, que estamos acostumbrados a lo mejor de The Walking Dead, que es la otra parte que hay ahora en Occidente que lo está rompiendo todo, que es zombie estandudiense con zombie... También te digo que tenemos que diferenciar el Walking Dead de serie de televisión a Walking Dead de cómic. En el Walking Dead de cómic se muestra mucho que en realidad los muertos vivientes son los propios supervivientes. O sea, es un poco de vuelta de tuerca. Estás en una situación de devastación que los muertos vivientes vienen a por ti, pero en realidad los que tienes que tener realmente cuidado son de los seres humanos. Sí, sí que es cierto que hay diferencias entre la serie y el cómic, esto la verdad que da para otro programa. Pero bueno, ahí tenemos la base del zombie americano cómo afrontan la situación. O sea, tenemos en Walking Dead hay pistolas por doquier, cuchillos y hay mucha sangre, mucho muerto. Bueno, mucho muerto porque son zombies, pero mucho zombie muerto. En cambio en Ayana Hiro todo es mucho más relajado. O sea, el ritmo es lento. O sea, lo que hablamos antes de aquí del cine japonés, pues se ve un poco aquí. La historia es lenta, el tío tiene una escopeta, pero no la usa porque las leyes de Japón no permiten usarla. Es que es increíble, incluso paga en los establecimientos. Deja dinero del, pues es que he cogido esto, pues nada, voy a dejar el cambio, lo que tengo que pagar de esto. Digo, se ha quemado la sociedad, tío, déjalo. A mí me resulta curioso, pero sí que es cierto que nos choca el decir, hombre, a lo mejor si a ti te pasa esto, si estás en un apocalipsis zombie, no eres Rick Rames y estás matando todo lo que se mueve, pero tampoco eres esta persona. Bueno, seguramente seríamos zombies. Pero bueno, tiene esa parte, luego se va complicando. Sí que es cierto que según va avanzando la serie se va haciendo bastante más japonesa. Hay, por no hacer spoiler, pero salen cosas muy raras. Bueno, de todas maneras, empezando por el tipo de infección que están teniendo en este tipo de historia, que en la que los, digamos, infectados, los zombies, como quieras decirlo, pueden hablar y se quedan con unas obsesiones que ya tenían antes. O sea, que es básicamente muy diferente a los zombies come cerebros que podemos ver en Occidente. ¿Qué más autores tenemos? Sí, tenemos... ¿Se ha ido a Nother? Salió a Nother. Bueno, el guión es de Ayaksuji. Que fue dibujado por otro. Y Kiyohara. Pero la historia, sí, digamos que volvemos a las historias de miedo en un colegio. Por lo que se ve, en Japón, los colegios dan mucho miedo. Ir al colegio es tener narices. Yo te digo. Y aparte de hablar de este terror en un colegio, también mezcla la historia de maldiciones, de cómo hay espíritus que se mantienen en una zona. Y no os quiero espoilear, pero al final el malo es pii. Pero sí, tenemos este tipo de terror en el que vas guiado por el personaje protagonista. En este caso es un alumno nuevo que llega al colegio. Casualidad, qué cosas que pasan. Y que, aparte, tiene mucho más trasfondo. Porque a lo largo de la historia vas descubriendo nuevas... Descubres cosas que no conocías del protagonista. Que en realidad, a lo mejor, tiene algo más que ver con todo esto. Con todo lo que está ocurriendo en el colegio. Y es eso, es la ambientación de día tras día que va pasando en esa escuela. Va descubriendo como que no es todo lo que parece. Y tiene que descubrir cómo deshacerse de la maldición que está ocurriendo en su clase. Además, nos muestra una manera de tomarlo. Una manera muy japonesa de tomar esta especie de maldición. Y es que en el colegio le segregan. Digamos que su clase, como se sabe, que tiene una especie de maldición, está apartada básicamente del resto de la sociedad. O sea, como si fuera algo muy normal. Tú tienes... Es la clase con ébola. Y los tienes ahí encerrados. Y ellos hacen su vida normal por un lado. Y el resto que no están infectados, pues ya, muy bien. A su bola. Pero, claro, todo esto llevado de una manera un poquito coherente, digamos. Más autores que tenemos. Bueno, un poco más clásicos, pero que han sido editados aquí. Está Hides y Hino. Bueno, este fue una influencia de Junji Ito. Luego lo comentaremos. Pero tiene unas historias un poco... Más asquerosas, digamos. O sea, tira de... Ah, vale. Es la palabra que estamos buscando. Asquerosa. Sí, o sea, es terror, pero al menos lo que he leído yo sí que tira a un niño. El niño gusano, por ejemplo, es un niño que juega con gusanos, con bichos, que al final hace un poco que se transforma en... Es un poco la historia de la metamorfosis de Kafka. El niño se acaba convirtiendo en un gusano. Entonces, representa un poco el problema de la sociedad. Como es apartado por la sociedad. Nadie le quiere por su condición, ¿no? Entonces, es un poco que no llega a ser terror. Bueno, la verdad que sí te ves en esa situación. Sí que es un poco terrorífica. Pero no es un terror muy puro. Al menos yo no lo veo así. Hay veces que lo veo como más crítica social llevada a un extremo. Porque las situaciones, evidentemente, son extremas. O estás en una casa con tu familia. Pero sí que es cierto que para causar el terror... Usa mucho imágenes un poco surrealistas. El asco... Sí, sí. Voy a confesarlo. Javi me dejó uno de esos cómics y dije... Mi amigo está perturbado. O sea, ¿qué demonios le ha pasado a la mente de este tío para ver...? Es que era asqueroso, tío. Era muy asqueroso. En el que te dejé había un momento en el que a la abuela le salía como un grano en el cuello o en la cara. No recuerdo muy bien. Y el protagonista que era el nieto, pues, lo pisaba para sacarle la pus. Entonces, tiramos a ese rollo de miedo asco que, bueno, a mí, por ejemplo, no me llegó a gustar mucho. Claro, y yo no volví a hablar a Javi durante una semana. Con razón, también os digo. Otro clásico que también fue inspiración o fue un poco un maestro para Junji Ito fue Kazuo Umezu, que aquí editaron Aula a la Deriva, que la verdad que es un... Aula a la Deriva, no era... ¿No era Cibercafé a la Deriva? Cibercafé a la Deriva fue una obra que hizo Suzo Oshimi, que es el autor de Las Flores del Mal, que Cibercafé fue editado por Milky Way y hace un poco de homenaje a Aula a la Deriva. O sea, realmente coge, digamos, lo mismo, la misma historia. En Aula a la Deriva, para los que no la conozcáis, es un colegio de parvularios, son niños pequeños de 7 años, rodando por ahí. Y después de un terremoto, resulta que esa clase, bueno, la clase no, realmente ha sido el colegio entero, ha aparecido en un mundo desértico, donde hay monstruos extraños y no hay nada a su alrededor. Entonces la gente se vuelve un poco loca, los niños, hay algunos maestros que se vuelven locos y no piensan en los niños, sino que van a robar las comidas, hay violencia a mansalva, los niños matan... Pero eso es una obra de la comida en un colegio cualquiera. Pero aquí los profesores, en lugar de intentar calmar la situación, meten más leña al fuego. Entonces, bueno, al final, como en todas estas historias, hay bandos, estás conmigo, estás contra mí... Y bueno, hay mucha, mucha locura. Quizá lo que es lo extraño de esa serie es que los personajes tiran un poco de cliché. El niño, que su padre es carpintero, el escarpintero. La niña, que su madre es enfermera, ella es enfermera. Entonces tira un poco de esto, todos los niños saben hacer un montón de cosas, da igual que tengan 7 años. Y evidentemente no vamos a sobreestimar la capacidad de los niños de supervivencia y de cosas. Pero hay momentos en los que operan o hacen cosas que, bueno, se hercede un poco. Pero bueno, si empiezas con la credulidad y dices, bueno, venga, yo entro en la historia y me lo creo. La verdad que la historia está bien y es un poco, sobre todo de temática, algo asfixiante. Suzo Oshimi, en Cibercafé a la Deriva, cogió la misma idea. Lo que pasa que en lugar de niños eran adultos y en lugar de un colegio era un Cibercafé. Y el tema de que fueran adultos le da pie a abordar otras situaciones mucho más tensas. Sí, que básicamente quieres violar a todas las tías y matar a todos los tíos. Correcto, efectivamente. Entonces hay muchos intercambios sexuales, mucha violación, es un poco más adulto, aunque Aula de la Deriva también es más adulta. Pero bueno, quizás sí que es cierto que... Sí, el hecho de utilizar otro tipo de edades para los personajes le dio pie a otro tipo de temas. Efectivamente. El dibujo, por ejemplo, de estos dos anteriores, de Ino y de Umezu, es un dibujo... También son obras más antiguas, más de los 70, 80, entonces es un dibujo mucho más caricaturesco, tipo Samutezuka, ¿no? Ese dibujo así simple y tal, que bueno, que te hace... a veces se... Sí, que no te llegas a meter tanto como que es una historia de terror. Claro, al final estás viendo unos dibujos que no son muy realistas, entonces al final no tienes esa sensación de decir, uy, que lo que estoy viendo, ¿no? Siempre es un poco más... está más rebajado. Otro autor, por ejemplo, ya si quieres acabamos y ya nos metemos con... con Jujito. Bueno, tenemos a Minetaro Mochizuki, que es el de... Dragon Head. ¡Oh, Dragon Head! Que, bueno, ahí tiramos de terror psicológico puro y duro. Sí, sí, yo tampoco lo habría llamado terror, terror. Sí que es de una situación muy... muy particular y muy... un poquito oscura, pero tampoco es... ¡Ay! Claro, no es un terror de miedo, pero sí que es cierto la situación, la gente que se encuentra, porque ahí al final, después de... del accidente... Ahí, bueno... Estoy viendo una pauta, tal vez. Los terremotos le dan mucho miedo ahí a los jugones. Por lo que sea. Porque tienen a lo mejor cinco al día, pues están un poco asustados con ese tema. Entonces, bueno, Dragon Head realmente hay un terremoto, unos chavales vuelven de su viaje en el fin de curso, y justamente al meterse en un túnel, el terremoto tiene un accidente y sobreviven, pues, los dos protagonistas, que es un chico y una chica. Y a partir de ahí se van encontrando con gente que no está bien, que la verdad que tiene la cabeza un poco rara. Y, bueno, te crea esa situación de inseguridad constante, de... te estás acercando a una gente, pero esta gente que quiere... Entonces, bueno, en esa parte de terror psicológico la atmósfera que crea es bastante buena, aunque al final hay a veces que no gusta a todo el mundo. Pero también te digo, es muy difícil culminar una historia de terror y que quede bien. Para todos, quiero decir. Porque muchas veces se sustentan, o por la tensión que ha creado hasta entonces, y de repente el contar, el desvelar, es lo que hace que el final chirríe, por así decirlo. O a veces incluso llegan al recurso de explicártelo todo de prisa y corriendo y ya está. Y esto es lo que ha ocurrido. Una cosa que sí que hace bien a veces, diría yo, Junji Ito, es precisamente eso. A veces ni siquiera te cuento lo que ha pasado de verdad. Claro, eso yo creo que es un fuerte de Junji Ito. Y, bueno, si quieres empezamos con... ¡Calla! ¡Qué bien! No sabía que venía ahora la sección de Junji Ito. ¡Qué bien ha entrado! Pues bueno, Junji Ito nació en 1963 y desde muy pequeño empezó a dibujar. Realmente al principio dibujaba manga de humor, manga de terror. Decía que se cansaba. Empezaba a dibujar a lo mejor una historia de terror, pero cuando llevaba ya unas páginas se cansaba y lo volvía todo al humor. Y, bueno, pues ahí estaba. No realmente haciendo trabajos amateurs, más por su beneplácito que de una manera profesional o de concursos de revistas. Él se dedicó a... empezó a trabajar como protésico dental. ¡Ah! Una procesión que también da bastante miedo. Y, bueno, no le gustaba mucho. Parece ser que le acababa siendo un poco tedioso y... Quizá porque había visto la película del dentista, quizá. Se vio reflejado. Entonces se presentó con un relato corto a la revista Genkan Halloween. ¡Vaya, Halloween! ¡Qué bien traído todo! En el que se daba el premio Kazuo Umezu, que hemos hablado antes, era el autor de Aura a la Deriva. Y lo ganó recibiendo el premio de una de sus grandes influencias, como fue Umezu. El cómic que presentó fue Tommy, que en España ha sido editado dos veces. Lo editó Dolmen hace un tiempo, dos tomos, de los tres que es la japonesa, la colección japonesa de tres tomos. Y ahora, hace poco, pues ha editado SC, la obra entera, en dos tomos. La historia de Tommy, realmente de Junjiito, quería jugar un poco con el tema de la muerte, volver de la muerte. Ese tipo de juego, aparte también con gente enferma. Porque la historia, dime tú a mí si esto no es enfermo, esta idea. Porque la historia empieza de... va en una excursión del colegio. Está Tommy, que es una chica atractiva, hablando con un compañero. Y en un momento dado, el compañero la empuja. Se cae por un... no vamos a decir un barranco, porque tampoco es muy alto. Pero bueno, es un barranco, un desnivel. Se cae y se asusta. Claro, Tommy se acaba de matar. Entonces, está muy asustado. Joder, que se lo dicen al profesor. Oye, profesor, mira lo que ha pasado. Que, por lo que sea, me he encendido y empujado a Tommy y la he matado. Y el profesor, pues actúa, la verdad, como un profesor. Tiene que hacerlo, como un tutor. Llamando a la policía. No, dice, mira, como somos 34 alumnos, vamos a cortar a Tommy en 34 partes. Cada persona se lleva una parte de Tommy y la entierra o la hace desaparecer donde quiera. Sin que la otra persona se entere. Entonces, así, nadie sabrá decir nada. Porque no va a haber una coherencia entre los sitios donde están escondidos los trozos del cadáver. Nadie sabe dónde lo ha escondido el resto. Entonces, bueno, una cuarta perfecta. ¿Qué pasa también? Un profesor ejemplar. Ejemplar. Sobre todo cuando la empiezan a cerrar una pierna y Tommy hace... ¡Ah, hostia! Estaba viva. Pero ya habías hecho el plan. No vas a parar ahora. Entonces, después de esto, no es spoiler. Esto es el principio del primer capítulo. No os asustéis. Pero esto es muy loco. Después de esto, ¿qué deciden hacer? Un poco lo que has contado tú, que pasaba en Anoder. Que dicen, bueno, vamos a hacer como si Tommy no hubiera existido nunca. O sea, aquí no ha pasado nada. Y entonces están ahí hasta que de repente en una clase pues llega Tommy y dice, ¿qué pasa, chavales? Y ahí empieza, claro, porque Tommy está entera, está viva, está súper alegre. Pero, claro, dicen, te hemos motado. Y entonces, bueno, a partir de ahí pues las series son unas historias autoconclusivas. Al principio sí que es cierto que hay seis, siete capítulos que tienen una unión. La primera historia, pues en la segunda a lo mejor aparece el profesor porque está en un hospital y el profesor aparece ahí. Luego en la segunda, pues es uno de una habitación que va a ver al personaje de la otra anterior historia. Esto luego hay en un momento... Sí, hay conexiones entre los capítulos, pero en realidad... Claro, son historias autoconclusivas con su inicio y su final, pero sí que tiene esa conexión. Hay en un momento dado, después de seis, siete capítulos, que esta conexión se pierde. Y lo que vamos viendo son historias autoconclusivas de Tommy que al final le va a la marcha y lo que busca un poco es que la maten. Porque al final está tensando a la gente para que la maten, luego vuelve y tal. Y aquí al final... Historia de una masoca, ¿sabes? Historia de una masoca, lo podrían haber hecho muy perfectamente. Pero la verdad que aguanta muy bien porque las historias, aunque sí que siguen el mismo patrón de... Bueno, aparece Tommy, conoce a una persona, se vuelven, se enloquecen y tal. Al final cada historia es distinta. O sea, no tienes la sensación de estar leyendo una y otra vez, no sé, como puede ser en otras series, en los que tienen un patrón muy definido. Y dices, vale, empiezo así, no es un equipo A. Pasan unas cosas, llamo a estos tíos, se disparan y Fanny se liga a la chica. O sea, al final son historias más o menos iguales, pero sí que tienen variaciones que le hacen ser diferente. Al final te dan como una especie de explicación, pero es lo que dices tú, no llega a cerrarlo. O sea, deja muchas puertas abiertas, por lo que el tema yo creo que está bastante bien llevado. Porque si te tiene el listón arriba, lo que dices tú, no te lo baja con una explicación que dice... Entonces, bueno, lo deja un poco a tu interpretación, lo deja ahí un poco abierto, no sabes muy bien a lo mejor qué es Tommy o qué le pasa. Eso también es algo que llevaba muy bien traído, por ejemplo, en historias desde la cripta o cosas así, que nunca tenía por qué terminar bien la historia, ni tampoco tenían por qué terminar de explicarte todo lo que estaba pasando. Claro, yo creo que estamos ahora mismo acostumbrados a que una historia, y yo creo que le damos mucha importancia al final. Tú a lo mejor estás viendo una historia muy buena, te mantiene arriba, tiene la tensión, un ritmo bueno, y el final dice, es que el final ha sido malo, y ya por esos 10 minutos del final, o sea, explicación final, dices, esta película es una mierda, cuando realmente te ha tenido arriba. Los japoneses yo creo que sí que tienen un concepto diferente en ese tema, porque a lo mejor sí que mantienen una historia, y si el final no está a la altura, tampoco es un problema o tampoco la menosprecian. Y si no, maldita sea, sigue habiendo otra maldición. Ya tienes abierta la segunda parte. Más cosas de Junjiito. Pues bueno, realmente prácticamente toda su trayectoria son historias cortas, que yo creo que ahí es donde juega mejor por lo que hablábamos. Te mete una situación, te la plantea, te la desarrolla, y se acaba. No te da una explicación de por qué ha sido. Hay una historia, por ejemplo, en la que un padre de familia dice, voy al sótano a por leña, y el padre no viene, el padre no viene, el padre no viene, y resulta que cuando empiezan a buscar al padre ven que el pilar central de la casa lo tiene aplastado contra el suelo. Entonces, no te explican... Todo muy normal. No te explican por qué ha sido, no te explican cómo ha llegado a esa situación, simplemente se da por hecho, y bueno, pues eso te causa ese mal rollo, ese mal rollo, esa tensión que tienes. Sí, estoy viendo que es mucho desolado, de que se genera una situación extraña, que te choca, y aún así no te voy a explicar, sino lidia con ello. Claro, hay una historia que me gusta a mí bastante, no sé si está al final de Gio. Sí, la incluyen como una historia de Gio que se llama El misterio de la falla de Amigara. Esto realmente es un chaval que va un poco de camping, bueno, ve que hay un terremoto, otra vez volvemos a los terremotos, se ha abierto una falla en una montaña, y hay unas extrañas siluetas humanas. ¿En la montaña, dices? En la montaña, sí, en la falla. Se ha roto la falla, y en la parte descubierta hay unas siluetas humanas. Entonces ahí allí está la televisión viendo qué pasa, qué es esto, no sabemos. Entonces él se siente intrigado y va allí. En un momento al lado estaba allí, y bueno, se descubre que al otro lado de la montaña hay unas formas extrañas también de unos agujeros en la montaña, no se sabe muy bien lo que es. Entonces siente la necesidad de meterse en el agujero. Entonces él se mete en el agujero, y hasta ahí puedo contar, para no destriparlo. Entonces tú tienes ahí unos datos, por ejemplo, que sabes que ha habido una falla, no te explica cómo se ha formado eso. Realmente sabes que hay unos agujeros que van de un lado de la montaña a otro, pero no sabes por qué tienen las siluetas de personas. O sea, tú ves y dices, esa es mi silueta, no la de al lado. O sea, es la silueta de Aaron, la silueta de Mía. Entonces ese dato no lo tienes, no sabes quién lo ha hecho, no sabes por qué está. Pero sí que es muy incómodo, porque la silueta tiene que estar bien metida para que tú me quepas. Claro, eso te recomiendo que lo leas. Te recomiendo que lo leas y ya verás que... Y, por ejemplo, a mí esa es una de las historias cortas que más me han gustado, porque me resulta súper inquietante y de una idea muy... A mí me parece muy buena, ¿no? Sí, también, por ejemplo, existe ese terror cerval a quedarte encerrado. Por ejemplo, el miedo que se tenía mucho en el siglo XIX de que te enterrasen vivo, de estar dentro de tu ataúd y, claro, te despiertes. Entonces supongo que él también juega con eso del miedo a estar bajo tierra y que es una situación asfixiante. Claro, que no te puedes mover, porque hay un momento que, pues bueno, una vez que te metes en el agujero no puedes salir hacia atrás. Tiene muchas historias. Lo bueno de Junjiito, a mí me parece que con todas estas historias que hace no tienes la sensación de repetición. Es variado porque hay muchos temas. Hay muchos temas. Al final siempre va un poco que tira de... Todas sus historias normalmente empiezan con una situación normal, o unos jóvenes que van al campo, o un trabajo que te ha salido, alguien que llama a tu puerta, no sé, una situación normal. No son cosas extraordinarias, pero eso se va complicando y va haciendo que el terror aparezca. Y las historias cortas, para mí es el fuerte de Junjiito, que es donde está... Bueno, de hecho también incluso lo explota cuando es una historia larga. Porque hace... Los capítulos parece que a veces son como autoconclusivos y luego van concatenando con otros personajes. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que a veces, cuando son historias más largas, intenta dar una explicación que rompe. Por ejemplo, uno de los últimos números que se han editado, que lo tenemos por aquí, es El Muerto Enfermo de Amor, que va sobre una... Bueno, tiene una tradición en un pueblo que si tú tienes un problema, lo que haces es estar esperando en una esquina y al primero que pasa le preguntas. Entonces a lo mejor le dice Oye, ¿qué tal me va a ir con la chica de segundo A? Y entonces el tío a lo mejor te dice Pues te va muy bien. Entonces eso es como una predicción que funciona, ¿no? La historia va de un chico que vuelve al pueblo, tiene una historia extraña, el fondo de su pasado que pasó ahí con ese tipo de tradición y se va enrevesando la historia. Al final aparece un chico joven que crea, vuelve locas a la gente que le pregunta, se vuelven como... Vuelve locas a la cena. Vuelve locas a la cena, se vuelven como superfan y vuelve loco a todo el pueblo realmente. Entonces las historias son autoconclusivas y que es cierto que puedes leer una historia de mitad del tomo y tiene su inicio y tiene su final, aunque en el global de la historia lo tiene que ir ahí y te va contando datos. En esa historia, por ejemplo, el final lo estropea por intentar dar un giro a la historia. Sin hacer spoilers es un poco complicado, pero tú desde el principio dices ya sé lo que me estás contando. Ya sé cuál va a ser el final, aunque hay algo que no te casa. Al final le da una vuelta a eso, pero no acaba de convencer mucho. Al menos a mí no me convence. Entonces todo lo que ha causado se viene un poco abajo por esa explicación final que a lo mejor si lo hubiera dejado más en el aire pues hubiera estado mejor. Y me parece de los mejores títulos que se han editado últimamente de Junji Ito. ¿Lo dices por la traducción? El muerto enfermo de amor. Es un poco la historia de nuestra chica de la chica de la curva. Es un ser que aparece en los días de niebla. La verdad que está bastante bien. Como historias más largas yo creo que la más importante es Gio. Y esto la verdad que nos sirve para explicar un poco la manera en que tiene él de dibujar. Porque, bueno, Gio son unos adolescentes que van de... Están ahí de una pareja buceando y ven que pasa una cosa muy rápida. Van a casa, joder, que mal huele, que mal huele, que mal huele. Esto que es... Hay un pez con patas. Y entonces a partir de ahí empiezan a aparecer muchísimos peces con patas, pero no peces pequeños. A lo mejor te aparecen tiburones, aparecen ballenas, un montón de seres que recorren las calles matando a todo lo que se pone por medio. Ah, como el capítulo de los Simpsons. Cuando los delfines se vuelven contra los seres humanos. Efectivamente, pero con patas. Entonces aquí la historia, bueno, le da una explicación. Al final del primer tomo la historia son dos tomos y aunque sabes el porqué de las patas y demás, la historia aguanta bastante bien hasta el final. O sea, eso sí que es cierto que lo mantiene muy bien. Pero lo más importante es la manera en que Junjiito es capaz de generar el mal olor o de transmitir el mal olor. De representarlo. De representarlo. Porque igual que a lo mejor en otro tipo de cómic o otro autor algo que huele mal, pues al final aparece el gesto unas líneas de donde sale el olor y el tío hace ¡Oh, qué asco! Y dices, esto huele mal. Junjiito hace muchos trazos, lo hace un dibujo... ¿Qué pasa? Coge el cómic y se tira un pedo y así, mira. Y lo encuadernas y ahí tienes Odorama. No, realmente utiliza mucho líneas, líneas curvas, las caras, prácticamente todas las viñetas están, sus fondos son líneas como de olor. Entonces, la verdad que eso te crea una sensación de... Digamos que no es que sea un dibujo realista sino que es más impresionista que te muestra digamos las emociones a base de líneas o eso, el leedor intenta mostrártelo a base de líneas. Efectivamente, eso es. Entonces, es ese dibujo un poco sucio a veces porque tiene muchas líneas y tal pero te crea esa atmósfera que esto lo hace y tiene varias obras en las que lo hace. Hay una historia corta en la que un hombre entra a trabajar en una casa y bueno, no sabe muy bien por qué pero hay una aura rara y resulta que la casa sufre dolor. Entonces, hay que estar cuidando a la casa, a la casa físicamente, a las paredes, a las escaleras, a las puertas y eso también, esa sensación de dolor, esa sensación de opresión del entorno. La casa tenía varices. Imagínate ponerle unas medias. Crea muy bien esa sensación de... Entonces, yo creo que en cuanto a entornos los crea bastante bien. Gio, por ejemplo, tiene una adaptación a una ova de anime, prácticamente es lo mismo por si no tenéis el manga y queréis verlo. Básicamente, cambian algunos puntos. No hay olor. No hay olor. La parte del olor se pierde un poco al ser anime, no tiene toda esa viñeta... No recarga tanto la escena, entonces no puedes mostrarlo con trazo. Efectivamente, al final una animación en que todo el fondo fueran como líneas de olor que... que están de fondo quedaría raro. Entonces, eso se pierde un poco. El protagonista, en lugar de ser el chico, es la chica. Bueno, es un poco ahí, se asemeja bastante. La historia es bastante fiel. Pero sí que hay ligeros cambios. Porque luego, Junjiito, sí que es cierto que tiene... sus obras han adaptado al cine. Tommy tiene, creo que, nueve películas. Uzumaki también tiene películas. Pero... no la han llegado a cuajar. De hecho, Junjiito dice que le gustan las películas y que le hace gracia ver cómo sus cómics son llevados a la gran pantalla y se lo pasa bien con la preparación de Guinness y tal. Pasando por caja. Pero sí que es cierto que dice que no son buenas, que no hay ninguna buena. O sea, si lo admite ya él, pues bueno. En Uzumaki, por ejemplo, que es otra de sus obras representativas, que es un pueblo... volvemos a lo mismo, es un pueblo normal que al final se acaba volviendo loco porque tiene una obsesión. Es un pueblo que da mal rollo, pero porque tiene ahí detrás una historia. Claro, efectivamente, otro de sus referentes en cuanto al terror es Lovecraft. Por eso sí que es cierto que el manga... Junjiito dice que no lee mucho manga, que lo que lee más son novelas y que Lovecraft es uno de sus autores referentes y entonces, bueno, lo vemos también en Gio. Son bichos que salen del mar, o sea, es Cthulhu. Y en... Y en esta que hemos dicho ahora, y en Uzumaki, pues eso, también es el pueblo que... Eso sería Dagón, casi, la historia de Lovecraft. Que bueno, para Uzumaki, pues eso, es un pueblo que al final se vuelve un poco loco con el tema de las... de las... de las espirales. Hay capítulos autoconclusivos, otras historias que a lo mejor duran dos otros capítulos. Que eso también me resulta curioso, o sea, cómo puedes haber creado una historia en la cual un pueblo entero está obsesionado con las espirales y que eso se mantenga. Porque es que además mantiene dando muchas... O sea, hay un montón de historias y al final las mantiene todas muy bien, o sea, no notar dos iguales, la locura va increciendo... Yo la leí hace mucho tiempo cuando la sacó Planeta en su día y... Bueno, la verdad que ahora no... ¿No lo ha editado SC ahora? No la he editado los derechos parece ser que los tenía Planeta. Planeta dijo en un principio que se estaba planteando el sacarla, reeditarla o no... ¿Por qué si aprovechas que venía el salón del manga? Y al final, al final pues no. O sea, yo la última vez que pregunté a Planeta me dijo que no... que no tenían pensado. Entonces, bueno, esperemos que en un momento dado pues SC recupere la licencia y la... y la pueda... pues reeditar de nuevo como se merece. porque yo creo que lo que le pasó tanto a Dolmen con... con Tommy y a Planeta con Uzumaki fueron tanteos de ese tipo de... de historias de terror, de meter un poco al autor, pero yo creo que no era el momento y los precios tampoco eran muy... No acompañaban. No acompañaban. La obra de... de Junji Ito la verdad que tiene... Básicamente son las historias cortas y recopilaciones en plan... biblioteca Junji Ito. Y hay... hay títulos que bueno, por ejemplo como el monstruo este de amor que hemos comentado antes que ya no me acuerdo Hellstar Remina Frankenstein son... Tommy, por ejemplo, son historias que... Ah, está aquí. El muerto enfermo de amor que... Se lo había robado, perdón. Tommy, Frankenstein que podemos hablar ahora de él son historias que... que entran dentro de... de esas colecciones. Aquí... SC las está editando como números autoconclusivos no dentro de la colección que está editando ahora que se llama Relatos Terroríficos que ahí sí que son pues bueno, todas sus historias cortas ahí vemos el desarrollo un poco artístico porque al principio tenemos historias con un dibujo muy tosco y luego cómo va mejorando y cómo... cómo va aplicando todo esto que hemos dicho de las líneas de... meter sensaciones que... que no son propias de la vista como el olor y cómo las va... cómo las va integrando. Frankenstein, por ejemplo que bueno, ¿quién no conoce Frankenstein? Es la obra de Mary Shelley y aquí Junji Ito dibuja la obra realmente directamente o sea, no es una... es una versión suya en cuanto que el final es un pelín distinto aunque sí que se comenta en la novela pero va todo pie por pie o sea, tenemos la creación de Junji de Junji Ito perdona de Frankenstein no, no, no bueno, Frankenstein es el doctor efectivamente del monstruo de Frankenstein cómo lo crea cómo mata pues a un hermano suyo cómo hace la venganza que le pide todo lo que es la historia de Mary Shelley está dibujada por él tal cual entonces bueno aquí pierde a los que nos gustan un poco más el Junji Ito del terror japonés o sus idas de cabeza con cosas extrañas aquí lo pierde porque al final bueno, está dibujando una obra de... una obra clásica una obra clásica entonces también de todas maneras puedes ver su mano en los rostros por ejemplo del doctor cuando parece que está ahí obsesionado con sus ideas y tiene los ojos oscurecidos y sí que hay cosas que sí se le ven sí la manera de dibujar y de tratar de hecho la manera de dibujar al propio monstruo es muy creepy sí que es cierto que no se basa en el... imaginario en el imaginario que tenemos todos en el arquetipo de Frankenstein que tenemos que fue una película del 32 de Boris Karloff creo que ahí fue donde se creó esa imagen de cabeza cuadrada con tornillos en la cabeza bueno, esto es un poco más como Mariseli que es pues un... con cicatrices con... claro, es que al final estaba hecho de cadáveres entonces esa es un poco la historia que sigue el final es un poco distinto si no te has leído la novela es una buena manera de acercarte incluso para luego leerte la novela porque el final aunque es lo mismo difiere un poco pero bueno hace halardos interesantes pero sí que es cierto que pierde un poco esa gracia también es cierto que el miedo de hace dos siglos de Frankenstein es distinto al de ahora estamos hablando de que en su tiempo un tabú era utilizar cadáveres o estudiarlos y la manera del terror se basa mucho en el drama hay un momento que Frankenstein te cuenta como porque él era bueno y como se hizo malo que le hizo cambiarse esa parte también es un poco más pesada pero bueno en el libro de Merisely también es pesado esa parte también se me hizo un poco canchina y ya por último quizá un poco alejado de lo que conocemos de Junji Ito es el diario gatuno de Junji Ito Jun y Mu ¿cómo? has oído bien es el diario gatuno de Junji Ito pero por favor dime que los gatos son asesinos o algo sí pero no vaya realmente aquí los gatos en amor los gatos son buenos realmente nos cuenta su historia de que Junji Ito el propio Junji Ito que en el cómic se llama Jota es un autor de manga y se muda con su mujer a una casa y su mujer se trae los dos gatos que son John y Mu ¿es de terror? no con la cara de la esposa en la portada sí que es de terror claro ahora hablamos de eso porque la esposa claro dice el aplauso normal a la esposa le dijo que no le gustaba que le pintara con los ojos en blanco pues no tiene pupilas ostras es verdad lo estoy viendo tiene en blanco entonces es lo que genera muy mal rollo aparte que hay momentos en los que tiene caras muy extrañas entonces la historia va un poco sobre todo para los que tenemos gatos yo como en mi caso que tengo dos gatos es bastante gracioso porque son todas las cosas que hacen los gatos pero da una vuelta al estilo de terror y la tensión que crea John Jato eso es mío no es mío no pero pero dale tiempo entonces ahí ahora vamos a ver un momento en el que ve una sombra y se piensa que es una culebra pero realmente es el gato parece que está tranquilo y se lanza y se muerde todo esto lo genera o sea es impactante porque las historias son de humor pero como está dibujado las líneas que utiliza el trazo las caras de los personajes es de de absoluto de error tiene su gracia tiene su gracia esto a mi me ha hecho gracia así que es cierto que a lo mejor si estás buscando otro Junji este te resulta un poco extraño y no te gusta pero pero es tira más más al humor no no si se le ve se le ve al autor esta cara de gato no es normal pero bueno juega con eso juega también mucho con la tensión hay en un momento en el que oye un ruido raro entra a la habitación ve un bulto todo sombras todo tensión y luego pues es la mujer que está durmiendo con el gato el gato le está chupando el dedo como decían son cosas muy muy raras muy raras a mi me ha gustado mucho la verdad que es de lo ha editado Tomodomo y me ha gustado me ha gustado bastante porque es un Junjiito un poco distinto igual que por ejemplo en Frankenstein es un poco distinto porque tira a bueno a copiar una historia y representarla en viñetas Jun aquí en Johnny Moo cambia el registro completamente pero mantiene su esencia de terror creo que era un llamamiento a su mujer para que dejase un poco esa relación malsana que tenía con los gatos creo yo es como cariño o sea nos queremos nos hemos ido a mudar juntos deja un poco a los puñeteros gatos que se lo va a comer si la deformidad es de la cara y de pues esa sensación tanto de los gatos como de los personajes está está representada en puro Junjiito la verdad muy recomendable sobre todo si tienes gatos la verdad que a lo mejor si no tienes gatos o no te va un poco el tumor o te gusta el terror puro y duro que hace Ito pues te te genera un poco de de pues no sé que se te queda corto digamos si bueno si vas esperando que sea terror terror y solo eso claro aquí hay humor esto es más humor humor del que os gusta tíos raros y bueno con eso tenemos un poco más o menos lo que la representación bueno todo lo que es un poco la obra de Junjiito de lo que se ha editado aquí sobre todo que bueno yo creo que está teniendo bastante buena acogida y nos irán llegando más obras espero esa reedición de Uzumaki y y poco sí sí que hay muchos tíos raros como tú está claro y esto vendes porque hay muchos tíos raros ha llegado el momento del terror en el manga que ahora bueno ECC parece ser que le está dando un empujón a esto del terror y bueno pues la verdad que nos están llegando cositas tanto de de Junjiito como de otros autores que bueno que no están no están mal o nos aportan una visión del terror bastante distinta a lo que tenemos concebido incluso como como historia bien siempre está bien un punto de vista diferente pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de especial Halloween con un poco de terror y en especial de Junjiito no sé no sé si tienes algo más que aportar de la obra de Junjiito no de Junjiito no pero puedo decir al resto de compañeros del Cornetín que a ver si la próxima vez podemos coincidir todos y hacemos esto mucho más variado que podamos meter más voces haya más más discusión que no sea una charla de uno o de otro como en este caso pues bueno aquí os dejamos esperemos que os haya gustado y nos veremos en el siguiente programa del Cornetín de Condor y recordad no hagáis nada que yo nunca haría un saludo un saludo un saludo un saludo